Música Damos la bienvenida al doctor Rodrigo Coronel, quien es vicealcalde del Cantón Girón Y también es una persona que laboró antes de entrar al ejercicio de la vicealcalde en el hospital de Girón Es por ello que le hemos invitado para dialogar sobre este tema que presentábamos la semana pasada Con relación a la pérdida de funciones en cuanto a lo, no es lo administrativo sino más bien a lo económico El manejo económico del hospital de Girón Ellos habían solicitado un diálogo con el director distrital, hecho que se dio el pasado día jueves en el municipio de Girón Vamos a consultarle al doctor Coronel, cual fue el resultado, en que término se dio ese diálogo Doctor, bienvenido, buenas noches Muchas gracias mi estimado Eloy, buenas noches También quiero llegar con cordial saludo a la distinguida ciudadanía que nos está escuchando en este momento Realmente el problema del hospital no es nuevo como usted sabe Viene ya arrastrándose desde 1999 En donde fue prácticamente la unidad ejecutora Pasó a San Isabel en el 2000 Recordarán, no sé, a través de gestiones hacia la presidencia de la república Al doctor Bejarano, no voy a Bejarano En esa época se logró la independencia financiera No así la independencia administrativa pasó a depender de Santa Isabel Desde ese tiempo acá se ha venido manifestando Y siempre hay la inquietud que el hospital de Girón va a depender de Santa Isabel No es así, entonces cuando llegamos a saber del cierre de la EOD Es la entidad operativa desconcentrada que funciona aquí en Girón ¿Qué es la EOD? Es el cierre de algunos departamentos Entre ellos del financiero, de presupuesto, contabilidad, compras públicas, tesorería Todos esos departamentos que funcionan dentro de esta EOD Pasarían a ser administrados desde Santa Isabel Cuando tuvimos conocimiento de este acontecimiento, de esta orden Pues en consejo acordamos invitarle al señor director del hospital Para el día lunes que acudiera al consejo para que nos explicara cuál es la situación del hospital Qué es lo que está sucediendo, qué es lo que va a pasar Pero el día viernes ha enviado una comunicación que no puede asistir Y que sería para el día jueves El día lunes nosotros, algunos concejales con el señor alcalde Acudimos al hospital para saber de fuentes precisas de ellos Qué es lo que estaba sucediendo Porque estábamos preocupados con el cierre de esta EOD El señor director no supo darnos explicaciones Que no tenía la autorización para dar ningún comentario Y nos supo manifestar que más bien estaban postenciándole al hospital Con nuevos médicos y más médicos para brindar un mejor servicio Realmente es preocupante la situación Porque en criterio personal me parece a engaño Porque si no se ha incrementado No se incrementa el número de pacientes Mal podemos tener más médicos Entonces yo creo que ahí hay una coartada Para tratar de evitar o de tapar el cierre de esta EOD Doctor, es decir, ustedes conocieron de esta resolución No oficialmente, no se envió alguna notificación a autoridad alguna Sino más bien porque se conoció de... Sí, extraoficialmente Extraoficialmente Sí, entonces nosotros necesitamos saber de fuentes precisas del Ministerio de Salud Qué es lo que está sucediendo Que nos hagan conocernos Porque nosotros tenemos aquí el acuerdo ministerial 49-20 Recordará que en el año 2014 En junio, 14 Y 14 de junio mismo, sí Ya hubo la preocupación Que el hospital de Girón Ya no asomaba como hospital básico aquí En este documento Y prácticamente el artículo 8 dice La dirección distrital será la encargada de coordinar, planificar, evaluar, controlar, gestionar y ejecutar los recursos de los centros de salud y hospitales básicos que se encuentren en la jurisdicción Aquellos hospitales básicos que sean entidades operativas desconcentradas Ejecutarán sus propios recursos bajo los lineamientos de la dirección distrital a la que pertenecen O sea, ya no hay los recursos ahora Ya no se lo maneja Sí, entonces no De acuerdo a este documento no debían cerrar la EOD Porque claramente dice Aquellos hospitales básicos que sean entidades operativas desconcentradas como el nuestro Ejecutarán sus propios recursos bajo el lineamiento de la dirección distrital a la que pertenecen Eso le decía Ahora con esta resolución de la base de la vacuna No sé si Ya no hay los recursos Sí, ya no hay los recursos O sea, pasa ya la EOD a depender directamente del hospital de Santa Isabel Bueno, en la conversación con el señor Julio Jaramillo El doctor Julio Jaramillo nos ha explicado que el servicio va a mejorar Por cuanto los recursos van a ser manejados directamente desde el distrito Lo cual yo no comparto porque usted sabe Si aquí mismo cuando se necesita para arreglar una pieza, una máquina O comprar una escoba y todo eso Solo en compras públicas nos demoramos 15 días Hacer el trámite e ingresar al sistema y todo eso Dentro de la misma institución No digamos así pidiendo a Santa Isabel No vamos a tener la prontitud con la que ellos dicen nos van a atender Aquí nace también una lógica Si es que usted, si es una persona realiza algo bueno Pues se lo divulga, se lo hace conocer Esto es un beneficio Y más no a lo mejor como no se ha brindado información Que es lo que causa la impresión negativa de la gente ¿Por qué ese hermetismo? Esa es la preocupación Esa es la preocupación que tenemos Como concejales realmente No dan la información necesaria Ahora también el día jueves a las 3 de la tarde No, a las 11 de la mañana Después de tener la reunión con el señor Doctor Julio Jaramillo Acudimos a la directora zonal La doctora Paula Cisneros Igual nos supo manifestar Que es el plan del nuevo modelo de atención Que está ya programado con anterioridad Y ellos están únicamente aplicando Y que realmente van a mejorar los servicios Y se comprometió socializar con la ciudadanía aquí en Girón Esperamos que sea lo más pronto Que acudan a este canal, a los medios de comunicación Y digan francamente que es lo que va a pasar con nuestro hospital Si estamos a caminos hasta el 2017 o 2018 Pero que ya nos digan que va a suceder Si nos dan un pinchazo hoy día Mañana vuelta nos dan otro golpe Y así nos tienen en una incertidumbre Eso no es bien lo que pedimos las autoridades de salud Que hagan frente al problema Comuniquen a la ciudadanía lo que está pasando Si va a mejorar los servicios Que lo digan Yo creo que va a ser para bien Pero si no es así Pues entonces ¿por qué ocultan? Claro, esta situación arrancó desde En el cual hizo muchas personas de Girón presencia en el hospital En el año 2013 Y luego de eso se apaciguó la situación Se dieron conversas Y de ahí no se supo más Hasta esta información que se ha tenido la semana pasada Así es Si hay otro acuerdo ministerial Que derogue el acuerdo que tengo en mis manos Que mantiene las EODs en todos los hospitales básicos Entonces que lo hagan conocer Eso es lo que les pedimos Y socialicen con la ciudadanía Con todo el pueblo, el cantón Y les escucharemos Claro, bueno Y se puede observar en la de afuera del hospital de Girón El letrero que dice hospital de Girón Pero si usted llama al teléfono Le dicen centro de salud Girón Es otra de las situaciones que lo mejor Al menos yo no entiendo El ministerio pone hospital de Girón Y cuando se llama por teléfono Dice centro de salud Girón Son cosas que se debería aclarar Que se debería conocer por parte de la ciudadanía Así es, ese es el pedido que le hemos hecho A la directora zonal La doctora Paula Cirneros Esperemos que en los próximos días Estén pues aquí para socializar Los cambios que se va a efectuar en el hospital La fecha no se ha dado No se ha dado ninguna fecha No la han puesto Ellos están estudiando el caso Y nos comunicarán Bueno y eso debería hacerse también Supongo en presencia de la ciudadanía Que tiene mucha preocupación Y a lo mejor también otras incógnitas Que tal vez se les puede escapar a las autoridades Así es, así es El pueblo tiene que estar en este tema unido Y realmente si tiene alguna pregunta O si tiene alguna inquietud al respecto También sabrán manifestar Y pedir la aclaración a las autoridades En esas reuniones que deberíamos mantener Así es doctor Algo más que complementar con este tema Simplemente agradecerle a usted Por la oportunidad Que nos brinda siempre A la municipalidad Estar informando Pedir a la ciudadanía Que se mantengan atentos A este caso Realmente Nuestro hospital El hospital viene desde 1974 Ha venido funcionando muy bien Da atención A no solo a los jironenses Sino a mucha gente Que viene de otros lugares del país Porque la atención es buena aquí Por su clima Por su capacidad De los profesionales Llegan a nuestra casa de salud Entonces yo creo que realmente Amerita mantenerlo Y hacer las gestiones Para que en un documento Se plasme Y de una vez por todas Se diga Se va a mantener El hospital de Girón Con todos sus servicios Ahora nos han dicho de palabra Que se va a mantener El hospital con todos los servicios Pero no hay la garantía Porque en estos acuerdos ministerial No está constante Claro Y la vez anterior También se dijo lo mismo Pero ya se va ahora El área financiera Así es Si Si me he estimado el hoy Bueno Gracias al doctor Rodrigo Coronel Vicealcalde del Cantón Girón Que nos ha informado Sobre la situación De las últimas noticias Tenidas Sobre el hospital Aida León De Rodríguez Lara Que por cierto En diciembre Cumple 41 años 41 años De servicio A la ciudadanía Si Gracias doctor Coronel Muchas gracias Señor periodista Buenas noches Regresamos en un instante Saludos a la ciudad 호fers Saludos a la ciudad Speedway A la ciudad 물 A la ciudad Facilitaraus Sonale A la ciudad Ya Ab quadra Gracias por ver el video.